¡Suscríbete! 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 Estoy loco por ti ¿Por qué dejaste tú Que pasé el tiempo así Que hiciste lo que me querías ¿Por qué me quedaste en ti Con mi sincero amor Que pasé el libro Mi enamorado corazón ¡Epa! ¡Así! ¡Por qué sonrisa! ¡Eso es el chomón! ¡Eso es el chomón! ¡Eso es el chomón! ¡Os hablo audio master! ¡Vaya Juan! ¡Vaya Juan Sino! ¡Ok! ¡Vamos a poner los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos!